Hola, muy buenas tardes. Miércoles 8 de mayo de 2024 comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. Jornadas MicoTour en la localidad de San Martín de Moncayo. 9 de mayo, Día de Europa, Parlamento Europeo Escolar. La localidad de Novayas ha celebrado hoy Santipol. Diferentes actividades con el eslogan Dona Médula en Aragón entrevistamos a Sergio Muro. Charla sobre educación sexual para familias en el Instituto de Enseñanza Secundaria Tubalcaín de Tarazona. Hoy se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna. Y en los deportes hablamos de la jornada de formación para entrenadores de fútbol y de las actividades deportivas 2024-2025 en el Polideportivo Municipal de Tarazona. ¡Premio! ¡Qué bien! Rasca la primavera en Tarazona, centro comercial abierto. 70 establecimientos y todos entregan premios. Pide el rasca, rasca y gana. Del 6 al 18 de mayo. Vive la primavera con el rasca la primavera de ACT. Organiza Asociación de Comerciantes de Tarazona. Vamos ahora con esas jornadas que se están celebrando de Mikotur en la localidad de San Martín de Moncayo. Desde ayer y hasta hoy se están llevando a cabo las jornadas micológicas de Mikotur en San Martín de Moncayo con diferentes actividades. Y es que el proyecto Mikotur ha organizado un Living Lab Internacional para impulsar el microturismo de calidad mediante la creación del Parque Micológico de Moncayo. Durante estos dos días, más de 45 expertos nacionales e internacionales convocados por la Asociación de Parques Micológicos de Aragón están conociendo el potencial micológico y micoturístico de Moncayo y cooperando con los agentes locales para mejorar la gestión y la puesta en valor de los recursos micológicos con criterios científicos en esta localidad. El programa de Living Lab está disponible en la web del proyecto y ha contado con jornadas de tarde, dos jornadas en concreto de tarde abiertas al público hasta completar aforo y una jornada de mañana solo para los expertos en la que se ha visitado Moncayo y sus recursos micoturísticos. Estas actividades públicas cuentan con servicios de traducción y están siendo grabadas íntegramente para poder ser consultadas posteriormente desde la web del proyecto Micotur. Nos vamos ahora de nuevo al Instituto Tubalcaín con su director David Laiguera. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Vamos a hablar de un día muy importante, de algo que se va a hacer por primera vez, que surge, como me has dicho, de las APAS. No, sale del Consejo Escolar Municipal. Del Consejo Escolar Municipal y que donde se van a agrupar diferentes centros de tala zona, que va a ser el 9 de mayo, Día de Europa, Parlamento Europeo Escolar en el Teatro Bellas Artes. Sí. A ver, esto nace... Para decidir por los días de fiesta locales, ¿no? Pero, pues hablando entre todos, o sea, lo de si se podía hacer alguna reunión más para intentar, pues eso, coordinarnos los centros y demás. Y en el final del curso pasado surgió, pues, la necesidad de coordinar una actividad de ese intercentro. Que ya había alguna experiencia, pero hacerlo de una manera un poco más sistemática. O sea, y se había hecho tradicionalmente en primaria. Y entonces surgió la idea en el Consejo, yo comenté, digo, los centros de secundaria podríamos organizar, no secundaria o educación no obligatoria y tal. Podríamos organizar al modo de el Consejo, o sea, el, ¿cómo se llama? El Pleno Municipal, que hacen con los chicos también, pues hacer algo, pero de otro nivel, ¿no? A nivel europeo. Entonces hablamos del Día de Europa, que caía el 9 de mayo. Y, pues, hacer un simulacro de Parlamento Europeo. ¿Dónde van a participar los diferentes centros? Sí, exactamente. Entonces vamos a participar este año, porque, bueno, este año va a ser un poco la puesta en marcha. Es más, también, la coordinación al final es difícil porque cada uno llevamos nuestro ritmo y tal. Pero, bueno, como es la primera vez, entonces vamos a estar de nuestro centro, del Iestual Caín, van a estar del Colegio Nuestra Señora del Pilar, de la SAFA, de la Sagrada Familia, y del Centro de Adultos. ¿Vale? Entonces, la actividad va a constar de, pues, bueno, va a haber una mesa de presidencia con un alumno de cada centro, y luego cuatro mesas de debate, ¿vale? Cuatro grupos de debate. ¿Todo ahí en el escenario del Villas Artes? En el escenario del Villas Artes, que, pues, digamos, es un hemiciclo. Bueno, pues, van a participar como mucho 30 alumnos, el resto van a ser espectadores, de cuarto de la ESO en los centros concertados, de primero de bachillerato en el instituto, y del centro de adultos, pues, los que participen. Que hasta cubrir el aforo puede entrar... Sí, y está abierto a todas las personas, a las familias, para que acudan, y mientras haya aforo, pues, que puedan observar. Entonces, la idea de este día es que los chicos, bueno, se van a hacer, bueno, a las nueve y media se hace la apertura, estaremos los profesores, algún representante del ayuntamiento, a las diez se comenzarán las ponencias, se dará paso de ponencias, pues, ponencias sobre temas diversos, cada... ¿Se pueden saber ya alguna? Pues, bueno, pusimos temas como la inmigración, el flujo migratorio, la vivienda... Temas actuales. Temas que afectan, sobre todo, también a jóvenes, un poco, el medio ambiente... Ahora no me acuerdo de todos, ¿ve? Sí, más o menos, por ahí va. Es un poco que cubriese distintos temas, los acordamos un poco también por lo que trabajan. Y, pues, habrá cuatro ponencias, cinco, perdón. Luego habrá un pequeño receso y luego habrá un debate. El tema de debate va a ser, ¿cuál es el papel de la Unión Europea? ¿Si de líder o de acólito? Complicado, ¿eh? Claro, claro. ¿En el debate solamente van a poder participar los de la mesa? Sí, es un debate cerrado porque, claro, contra los tiempos... No invitamos al público. Es más complejo. ¿Preguntas sí que se pueden hacer? No, tampoco. Este año, de momento, no. De momento cerrado. Sí, pero vamos a llamar a los chicos, pues, claro, es su primera vez. Vamos a ver qué tal sería la experiencia. Entonces, nada, van a plantear cada uno. Nos van a repartirnos para que hubiese dos grupos que apostaban por liderazgo y otros dos por seguidores. Y, entonces, pues, harán una intervención cada uno inicial y luego irán rebatiéndose en tres turnos. Y, bueno, dijimos también de ver si se votaba cuál era la mejor defensa y tal. Pero, bueno, dijimos, vamos a dejarlo este año abierto y terminar, la idea es terminar ahí a las doce y media. La idea de esta actividad ya no es solo hacer el paripé del Parlamento Europeo. ¿Es objetivos? Eso. La idea es que los chavales encuentren sentido aquello que ven, bueno, en principio en todas las asignaturas, pero, por ejemplo, sobre todo aquellas que están relacionadas con lo que es la geopolítica, ¿no? Pues, historia, economía, filosofía... El mundo actual que nos rodea. Claro, porque los chavales vean que si están hablando de geografía, pues que sepan qué países hay, qué recursos tienen, qué relaciones internacionales existen, si hay guerras, porque hay guerras... Una jornada que lo que se pretende es que tenga futuro, que no se quede en esta jornada únicamente, sino que cada año vaya motivando a los chicos. Sí, exactamente. A ver cómo sale este año, mejorar lo que se pueda, adaptarla, y sobre todo que desde el principio del curso, pues nosotros nos organicemos, tengamos los temas que queramos tratar el año que viene, y entonces a los chavales en las distintas asignaturas de los cursos implicados, pues se les transmita, mira, pues de estos temas vamos a hablar, se van a poner unas ponencias y se van a hacer unos debates, y vamos a aquello que en nuestras asignaturas trabajemos, le vamos a dar esa importancia, se valorará, se evaluará, y para que los chavales tengan una motivación y entiendan el porqué de las cosas y de que están estudiando. A lo largo del curso estén implicados en todo lo que nos rodea, en todos los ámbitos necesarios para poder salir adelante. Los centros, pues estamos trabajando mano a mano y nos coordinamos también para otras cosas. Efectivamente, es importante que además en una localidad donde sí que hay centros, pero que podéis estar trabajando mano a mano, haya una interrelación. Y eso es todo. Pues mañana estaremos ahí acompañándoos y haremos un pequeño balance al final de todo ello. Animamos a todo el mundo a que se pase. A que asista. Muchísimas gracias. A vosotros. Vamos ahora a la localidad de Novayas, donde se ha celebrado Santipol. La localidad de Novayas ha celebrado hoy Santipol, una celebración donde los novayeros van en romería hasta el Peirón de Santipol, donde se bendicen los campos. El ayuntamiento sequía a los asistentes con el tradicional mollete de pan con chistorra y panceta y un paquete de almendras bonitas, tradiciones que no se deben de perder en el medio rural. Bueno, pues vamos a hablar de un tema tan importante como es el tema de la donación. Si ayer hablábamos de donar sangre, hoy vamos a hablar de donar médula. Porque cada año en España más de 21.000 personas son diagnosticadas de enfermedades como leucemia, linfoma, mieloma. En muchos de estos casos su única esperanza de vida es un trasplante de médula. Hoy vamos a hacerlo porque dentro de este tema va a haber una charla y también una exposición que va a tener lugar aquí en Tarazona en dos centros diferentes. Y vamos a hablar con Sergio Muro, que es trasplantado de médula. Buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes, Lola. Que de alguna manera está organizando también y ayudando a organizar todo esto y de todas las maneras también a divulgar, ¿verdad, Sergio? Cómo ha sido su experiencia, la necesidad que hay y toda su trayectoria desde que a él se lo detectan. Muchas gracias de verdad de estar con nosotros. Bueno, sí, gracias por estar trabajando con todas estas enfermedades que ninguno estamos libre de ellas. No, sin duda. Somos todos. La oportunidad de salvar una vida, Sergio. Vamos a hablar un poquito de la charla y hablaremos también de la exposición. Pero vamos a hablar primero de esas cifras que dábamos. Cada año en España más de 21.000 personas son detectadas de una de estas tres enfermedades que parece que vienen siendo cada vez más frecuentes. Cada vez más frecuentes. Lo único que son un poquito desconocidas, sobre todo lo que son los tumores. Yo les llamo, bueno, yo les llamo y es profesional, los tumores líquidos o tumores hematológicos. Sí, porque... Son un poco más desconocidas que los tumores sólidos que llamamos normalmente en ti que prácticamente todos o tenemos un conocido o tenemos un familiar que ha sufrido un tipo de tumor sólido. Pero en este caso no. En este caso son tumores líquidos. Decías que has pasado por dos trasplantes, pero vamos a centrarnos un poco. En tu caso, ¿leucemia, linfoma, mieloma? En mi caso era un linfoma no Hawkins, con un buen pronóstico, pero conforme iba pasando el tiempo pues se fue complicando. Y ojo, porque también hablamos de cómo detectas tú que tienes esta enfermedad. Pues parece... Que tú eres deportista. Sí, parece surrealista. Bueno, sí, era una persona muy deportista y pues vivía en Novaya, me trasladaba todos los días en bicicleta a trabajar y yo uno de esos días me noté unos bultitos en las ingles. Eran unos bultitos que se llaman, al final técnicamente se llaman adenopatías en el sistema linfático y eran unas adenopatías muy duras, muy duras. Entonces me las analizaron y bueno, detectaron que era un tipo de tumor, que era un linfoma. Pero fíjate ningún otro síntoma que te hubiera alarmado para decir, bueno, voy a ver qué me pasa. En mi caso no, en mi caso quizá un poquito de cansancio, pero puede haber síntomas, sudoraciones, muchísimo cansancio, pérdida de peso. En mi caso yo era un chico muy delgadito, entonces no noté nada. No se notaba. No. No se notaba. Sergio, tu primera experiencia, porque cuando te dicen hay que trasplantar. Claro, hay que trasplantar. Mi primera experiencia no fue el trasplante, fue un tratamiento, fue quimioterapia, seis meses y luego conseguí una respuesta completa y ya era un tratamiento base con inmunoterapia. Es decir, utilizar tu propio sistema inmune para atacar al tumor en el caso de que vuelvas a recaer. Eso no funcionó y tuvo una recaída muy dura que fue por compresión medular. Es decir, lo que es el linfoma se salió, como llamo yo, del nido, salió del sistema linfático y me presionó la médula entre la D4 y D8. Entonces me quedé sin poder andar. Me intervinieron, me abrieron la espalda, me quitaron cuatro láminas y lo que hicieron es quitar el tumor y volver a tratar. Y ahí es cuando me plantearon un trasplante, un trasplante con mis células, un trasplante que se llama autólogo. ¿Que todo el mundo puede hacer ese primer trasplante o no? Depende de la enfermedad. Depende, está prescrito para determinadas enfermedades. En mi caso, sí. ¿Y funcionó? Funcionó. Conseguí una... Primero fue un tratamiento base para llegar a cruzar ese puente del trasplante. Llegué, o sea, tuve que hacer la rehabilitación de las piernas. Tuve que recibir ese tratamiento de quimioterapia otra vez y luego conseguí una respuesta completa y en semana, semana y media estaba directamente en el trasplante con mis propias células. Funcionó, funcionó, pero tuve una recaída muy precoz en seis, siete meses. Volví a recaer. ¿Y entonces tuviste que... Entonces... ¿Que hacerte otro segundo trasplante? No, no. ¿Entonces qué sucedió? Volví a tener una recaída. Esa recaída ya volvió a ser tratada con otra línea de tratamiento que era más quimioterapia, una quimioterapia de rescate. Con el objetivo de realizar un trasplante condonante. Yo tuve la suerte de que de cuatro hermanos, dos de ellos eran totalmente compatibles. Era 100%. Bueno, pues teníamos esa bala ya para gastarla. ¿Qué es lo que sucedió? Que ese tratamiento con la quimioterapia de rescate no consiguió una respuesta completa. Seguía teniendo enfermedad. Entonces ya me plantearon derivarme a Barcelona, al hospital La Valdebron. Para hacerme un tratamiento de ingeniería genética, que es un CAR-T, se llama. ¿Novedoso? Sí, de hecho, en 2018 recibieron el premio Nobel de Medicina por este tratamiento. Este tratamiento se trataba de sacar, bueno, es de ingeniería genética, sacar tus propios nifocitos, que son los guerreros de tu sistema inmune. Te lo sacan mediante una féresis muy parecida a cómo te sacan las células madre. Sí. Las llevan a un laboratorio, las modifican genéticamente. Y te las vuelven a implantar. Y me las vuelven a implantar, pero con información. Es decir, con la información de que ataquen al tipo de tumor que yo tengo. Eso lo hicieron. Funcionó. Funcionó. Yo conseguí una respuesta completa. Pero volví a recaer. O sea, muy rápido. Y ya al trasplante. Ya, yo ya estaba derivada Valdebron. Ya en Zaragoza me visitaban, etcétera, pero ya directamente me llevaban ahí. Y me plantearon entrar en un ensayo clínico con lo que llaman ellos bioespecíficos de rescate también. Que es algo parecido al CAR, pero en este caso no te sacan tus células, sino simplemente mientras unos organismos monoclonales te los inyectas, unos medicamentos te los inyectas, se adhieren a tus linfocitos, les ponen como una especie de antena para que ellos se ataquen al tumor. Y funcionó. Pero dentro de ese ensayo clínico había un plan B. El primer objetivo era conseguir una respuesta completa con el ensayo clínico. Y posteriormente, si llegaba a cruzar ese puente, ya plantearme el trasplante condurante para intentar consolidar esa respuesta. Que tú lo tenías ahí ya seguro de que no tenías esa opción. Exactamente, que tenía esa opción y como, no nos vamos a engañar, como última bala que había que gastar para consolidar esa respuesta completa. Y ha funcionado. Por ahora ha funcionado. Ha funcionado. Desde luego el recorrido ha sido largo. No sé si en todos los casos es el mismo recorrido o directamente se va. Luego también habrá gente que no tenga hermanos. Será más difícil el conseguir ese trasplante de médula. Claro, lógicamente. Exactamente. De ahí este tipo de asociaciones. Vamos a ir ahora. Por eso es importante, ¿verdad, Sergio? Que la gente colabore. Que seamos conscientes de que a todos nos puede ocurrir. Y que incluso a veces aún teniendo familia pueden no coincidir. Claro, claro. Nos venimos ahora ya a Tarazona. Día 16 de mayo. Y nos vamos al Centro de Mayores de Tarazona. Una conferencia entre donante y receptor. Como donante tendremos a Tania Alonso Miranda. Y como receptor a Sergio Muro. Un cara a cara entre los dos. ¿Cómo va a ser esa ponencia, Sergio? Sí. En primer lugar, Nacho, que es el presidente de Dona Médula. Que es el que me ha facilitado un poquito el poder hacer esta charla junto con el Centro de Adultos. Y su Semana Cultural. Lo que vamos a hacer es explicar un poquito cómo funciona la asociación. Un pequeño vídeo donde vamos a explicar lo que es la donación muy importante de sangre. Porque yo en mi caso, por ejemplo, yo he necesitado mucha sangre. Es decir, si yo no tengo esos donantes, si la sociedad no me va a aportar esos donantes y esa solidaridad a mí, yo no llego a cruzar ese puente. Y ese puente es el trasplante. Claro. Entonces, tan importante es la donación de sangre o de plasma como la donación de médula. Es donar vida. Es donar una oportunidad de salvar una vida. Y aquí tenemos la muestra. Exacto. Pero claro, él ha hablado también de que todas estas actividades están dentro de una Semana Cultural, que es la Semana Cultural del Centro de Educación de Adultos de Tarazona, que está en la Plaza del Carmen Viejo XV, y que además va a haber una exposición del 13 al 16. Cuéntanos por qué esta exposición y quiénes van a ser los protagonistas de esta exposición. La exposición, exacto, la vamos a montar el lunes para que la gente que lo desee la pueda ver de lunes a jueves. O sea, del 13 al 16. Sí, del 13 al 16. Y lo que se va a mostrar es diferentes pacientes o donantes con su experiencia. Había unos códigos QR, tú te los podrás descargar y ellos hablarán y contarán la experiencia que ellos han vivido. Entonces, básicamente de eso se trata la exposición. Pues vamos a cerrar la entrevista dándote la enhorabuena, porque después de un... Pues algo a lo mejor camino de una experiencia no muy agradable, pero que al final con buenos frutos te tenemos aquí para dar testimonio y para ayudar y para animar a las personas a que donen. Y también a las personas que noten cualquier cosita, que cuanto antes mejor, muchísimas gracias. Y contrastar un poco la visión de un donante y el huésped. Eso te da información e invitación. Exacto. Muchas gracias, Sergio. Y nos vemos a vosotros por este espacio. Vamos ahora con una charla de educación sexual que tendrá lugar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Tuvalcain de Tarazona. Hoy en el Instituto de Enseñanza Secundaria Tuvalcain de Tarazona tendrá lugar una charla sobre educación sexual para familias a cargo de Desmontando a la Pili, donde se abordarán temas cruciales sobre la adolescencia y la sexualidad, además de cómo tratar la educación sexual en casa. Una oportunidad única para aprender y compartir en familia dirigida principalmente a edades de alumnos de la ESO. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona y Servicios Sociales. Y hoy, 8 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que ya diremos por qué esto de la Media Luna Roja, que en su momento cambió. Pero llevamos muchísimos años, más de un siglo, con Cruz Roja, con esta organización que lucha por la ayuda para los demás desde diferentes ámbitos. Tenemos una institución muy amplia que abarca, pues eso es lo que digo, muchísimas ayudas sanitarias, sobre todo. Y vamos a hablar con el vicepresidente de Cruz Roja en Tarazona, Jesús Turrión, médico. Vamos a hablar un poquito de este día, porque todos tenemos ahí todavía en la mente algunos que ya, pues claro, lo hemos visto y en Cine de Barrio también. El Día de la Cruz Roja, esa película tan maravillosa. Ah, el Día de la Banderita. La Banderita, que no es ahora, no hay que confundir, que el Día de la Banderita creo que es en febrero. Tony Leblanc y compañía, muy buena la película. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de este Día Mundial de la Internacional de la Cruz Roja. Pues lo has dicho casi todo, se celebra la Media Luna y la Cruz Roja. Junticas son dos, van de la mano. Bueno, son organizaciones no gubernamentales que se dedican a atender cuando hay una catástrofe, un terremoto, una inundación y por desgracia las guerras durante, si nos dejan, si dejan a los voluntarios. Nosotros estamos en Tarazona, no llegamos, pero bueno, nuestra intención es que se acabe esta bochornosa matanza de gente, tanto en Gaza como en Ucrania. Pues ahí está la Cruz Roja esperando que dejen entrar para poder ayudar. Un momento tan importante. Claro, sí, es que es triste. Precisamente la Cruz Roja nació a raíz de una batalla en Italia donde un señor, un financiero, bueno, pero también altruista, vio la matanza. Y sobre todo, vio en el campo de batalla que había gente que se estaba muriendo, estaban heridos, pero estaban muriéndose y sin ayuda de nadie. Entonces, este Henry Dunant se reunió, era suizo, se reunió allá en Ginebra, 1863, por ahí, en el 64 ya estaba fundada la Cruz Roja con la Cruz de la bandera suiza y roja, pues roja que se vea bien el distintivo. Aquí en España, pues eso llevamos desde 1800, 158, 158 años funcionando la Cruz Roja. Con muchísimo voluntariado. Y funcionando por los miles de voluntarios que hay en Aragón, en Zaragoza. Socios. Y en Tarazona, sí. Socios. Nos centramos en Aragón, nos centramos en Tarazona. También nos centramos en este Día Mundial que se declara desde 1948, creo que es con la denominación del Día Mundial de la Cruz Roja. Fue la primera vez que se celebró el Día Mundial. Los voluntarios son, es la base fundamental de esta organización, esta preciosa organización que es Cruz Roja. Aquí en Tarazona, creo, así a vuela pluma, 148 voluntarios, teniendo en cuenta que tenemos que cubrir las necesidades de Tarazona y, lógicamente, toda la comarca de Tarazona. Porque hay socios de Vera, de San Martín, de todas las poblaciones. Pues pedimos a toda la gente que tenga un poquito de tiempo libre, que se acerquen, que nos conozcan mejor, que nos conozcan desde dentro. Es el día a día, Jesús, porque son actividades que se hacen al día al día, que están apoyando a personas que necesitan, a lo mejor no ese apoyo de una guerra, pero sí que necesitan ese apoyo de esa batalla diaria, que están solas, que necesitan ayuda por cualquier concepto. Exactamente, a lo mejor la gente está acostumbrada a vernos con la ambulancia. Claro, pero hay mucho más. Y esos servicios se hacen en fiestas, en eventos, en carreras, en fútbol, son lo que llaman los servicios para prevenir, servicios preventivos. Pero tenemos otra serie de, como tú bien has dicho, hay un programa que se llama Enrédate, que atiende a todas las personas que necesitan que nos enredemos con ellas. En ir a comprarles, en acompañarles, en acompañarles al médico, en darles un paseo. Cualquier circunstancia, personas que están solas o que necesitan algo. O a lo mejor nos llaman, podéis ir a comprar. Vale, pues le compramos, lo que sea. Y para eso están los voluntarios. Y para eso están los voluntarios de Cruz Roja. Cruz Roja, que es una institución que tiene detrás, además, de profesionales, pues, desde el que conduce la ambulancia hasta el médico, los enfermeros. Sí, hay una serie de profesionales. Y los voluntarios. Sobre todo los voluntarios. ¿Se mantiene Cruz Roja? Actuamos los voluntarios, pero se mantiene gracias a los socios. Y a los socios. La gran cantidad de socios que hay en Tarazona, porque siempre ha sido, Tarazona ha sido muy solidaria en todos los aspectos. Tarazona, y cuando digo Tarazona, es Tarazona y la comarca. Han sido muy, muy solidarios. Yo invito a los que están socios que no se borren y a los que quieran. Se puede poner la cantidad económica que se quiera. Hay que tener en cuenta que nosotros vivimos de ese dinero que nos dan los socios y ahora va a ser, vamos a dar el pelmazo por la calle con la lotería del oro que vamos a vender. Porque eso también ayuda a las arcas de Cruz Roja a mantener ambulancia, a mantener el transporte Yolanda, que es la que va por los pueblos recogiendo a los que necesitan bajar al centro de salud, etc. Una colaboración también con el centro de salud. Hombre, colaboramos con todos los que nos llaman, para eso estamos. No importa el sexo, la religión, el partido político. De hecho, la media luna vino también porque existía. Claro, somos personas. Y en esta época donde se está deshumanizando todo, gracias a esto, entre otras cosas. Que viene bien para algo, pero... Que viene muy bien. Pero, no sé, hay tantas cosas que vemos en el día a día con la gente con el móvil. Es decir, yo invito a la gente a que vayamos humanizando otra vez la sociedad porque no sé... Jesús Turrión, para ser voluntario, ¿edades? Hay Cruz Roja Juventud, que teníamos que hablar de ella, que están haciendo un papelón en Tarazón importantísimo, de actividades de entretenimiento para los pequeñicos, de todo tipo. ¿Deportivos, de todo? Sí, 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 sí. Y están ahí en la calle Visconti. Y ahí en la calle Visconti hay una actividad muy importante que hace Cruz Roja desde hace años ya, que es el refuerzo escolar. Aquellos chavales que necesitan un apoyico, que en casa no pueden, no llegan, están trabajando, pues allí son bienvenidos todos e intentamos ayudar a que... Hacer los deberes. Bueno, antiguamente se diría así ahora... Hacer los deberes, esa es la tarea. Bueno, y a explicarles cositas y todo eso, pero vamos... Y también con las personas mayores allí tenéis que yo he asistido, unas clases de gimnasia, de danza, se toman sus desayunos, una lleva a los rosquillos, ahí hay un ambientazo, yo lo recomiendo. Damos charlas hace poco en San Miguel, Javier dio la charla de primeros auxilios, que es muy curioso. Por los colegios también. Primeros auxilios en casa, accidentes que pueden pasar domésticos. Que suelen ser ahí donde pueden pasar accidentes bastante... Desde el incendio de la sartén con aceite a que uno sea tragante, a que se fundan los plomos, yo qué sé. Cualquier cosa que sirva a ayudar. Es una ayuda continuada y bueno, pues tenemos que apoyar para que esto continúe y continúe como Dios manda. Espero que aprendan a vestir este chaleco, que es maravilloso. Ha quedado muy bien a todos, hay de muchas tallas. Imagínate, para ponerme yo uno. Pues eso, en las antiguas casas de los maestros, el edificio Blanco, segundo portal, Planta Baja, Cruz Gatarazona, trabaja todos los días y en muchísimos ámbitos. Enhorabuena y felicidades por este día. Gracias, lo celebraremos. Gracias. Vamos ahora con los deportes. Hablamos de la jornada de formación para entrenadores de fútbol que tendrá lugar en Tarazona el próximo 14 de mayo. Está enmarcada dentro de las actividades que se están llevando a cabo durante el centenario de fútbol que se celebra este año en Tarazona. Y vamos ahora con las actividades deportivas 2024-2025 que ofrece el Polideportivo Municipal de Tarazona. Porque ahora es el momento, hasta el 1 de julio puedes inscribirte a las actividades deportivas 2024-2025 en el Polideportivo Municipal. Las plazas son limitadas y entre la oferta encontrarás actividades acuáticas para todas las edades, karate, pilates, gimnasia de mantenimiento, gap, zumba y mucho más. Gracias. 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 Y hasta aquí las noticias de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado de nuevo y volvemos a emplazarles esta noche a las 9 en la segunda edición y mañana a esta misma hora será aquí en Antena Aragón Tarazona Noticias. Sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias!